Música Si lo verde tuviera otro nombre Debería llamarse Rocío Si pudiera crecer desde el agua al laurel Volvería a la infancia del río Si pudiera crecer desde el agua al laurel Volvería a la infancia del río En lo verde laurel de tus ojos El misterio del bosque se asoma Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Y la vida otra vez vuelve flor De tu piel bajo un sol de muchacha y aroma Déjame en lo verde celebrar el día Porque por lo verde regreso a la vida Yo muero para volver Juntando Rocío en la flor del laurel Yo muero para volver Juntando Rocío en la flor del laurel Juntando Rocío en la flor nombre, la ternura no me olvidaría, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río y me gusta saber que un aroma laurel te lleno de rocío el olvido y me gusta saber que un aroma laurel te lleno de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Subtitulado por Jnkoil